A ver chicos, hoy entrenamiento de pierna, de glúteo y de core. Hay un montón de ejercicios, no tenemos tiempo que perder. El core es todo esto, todo esto, todo lo que sujeta la espalda. Y cuéntanos por qué es importante el core. El core es muy importante, yo lo digo siempre, porque es lo que hace que no te hagas viejo. Una persona mayor, si puede agacharse y coger algo, no es viejo. Si cuando se agacha ya no puede, o cuando se sienta en el sofá ya no puede, es porque le falta fuerza en el core. Y lo usamos siempre. Es nuestro núcleo, es lo más importante. Bueno chicos, vamos a empezar calentando. Siempre con el core duro, como si metierais el ombligo, como si quisierais que saliera por la espalda, por ejemplo. Vamos allá. Los brazos estirados, las piernas abiertas. Y lo único que queremos ahora es flexionar. A la vez que estiramos una, la otra la estamos flexionando. Siempre siguiendo la línea de la rodilla. No, no abráis la rodilla para afuera, ni la metáis para adentro. No es cosa rara, dejad la forma natural, el movimiento natural. ¿Vale? Hay que bajar despacito para notar este movimiento. Los brazos extendidos, los hombros no los subáis. Los hombros bajos. Y el cuello estirado para arriba. Venga, pues ya que hemos cogido este movimiento, vamos a meterle los brazos. Metemos los brazos, cuando bajamos los abrimos. Cerramos, abrimos. Y esto siempre lo acompañamos de la respiración. Yo estoy hablando y no puedo, pero... No puedes respirar. No. Inhalo, exhalo. Exhalo cuando subo. Inhalo, exhalo. Cojo, hecho. Bueno, imaginaos, la fuerza viene en los brazos. De que os imaginéis que tenemos como dos imanes que se repelen, ¿vale? O sea, intentad poner los brazos en tensión. No hacer así, porque esto no sirve de nada. No, meterle una tensión que os cueste, ¿vale? Bueno. Ya empieza a notarse calentito y como queman esos hombros. Vamos con el tren inferior. Las patas. Claro, las patas. De aquí para abajo. Pues vamos a calentar eso. Ya que tenemos las piernas abiertas, yo os sugeriría, con este movimiento que es circular, que no las abráis mucho porque nos va a costar. Algo así, ¿vale? Manos en la cintura y calentamos la cadera. ¿Vale? Y bajamos. Bajad la espalda, ¿vale? Para que el movimiento sea mucho más completo. Cuidado hacia atrás, los que no puedan. Claro. Como veis, estamos consiguiendo así una amplitud de cadera y también liberamos tensión en las piernas. Esto no tiene que doler. No, no, no. Si duele es que algo va mal. Claro, claro. Y tripadura. Importante, la espalda recta, ¿vale? Bueno, chicos, esto ya hemos calentado. Uy, ¿cómo se mueve la cadera? Madre mía, esto es la hostia. Ya la hemos engrasado totalmente. Venga, seguimos con las piernas abiertas. Sí. Abrimos otra vez los brazos. Estiramos. Este es un movimiento de coordinación, ¿vale? Hay que hacerlo lento porque si no, de primera no sale. Lo que vamos a hacer es estirar como antes el brazo, pero a la vez y la pierna. Y luego, un poquito más, ¿vale? Como si nos estirasen. Volvemos con el cuerpo y la pierna. Mira, doblamos la pierna. Estiramos el brazo. Volvemos a nuestra posición original y subimos la pierna. Doblamos la pierna, estiramos el brazo, nos recogemos y arriba. Y arriba. No, Pablo, no se ha vuelto loca. Doblamos, estiramos el brazo, volvemos al medio y arriba, ¿vale? Doblamos el brazo. Que no se ha vuelto loca. Volvemos arriba. Doblamos el brazo, volvemos arriba. Y doblamos. Pablo, cree que te has vuelto loca. Se lo estás explicando muy bien. No, no, no. A ver. Es que es una cosa, como os he dicho, de coordinación, que hay que ir poco a poco, ¿vale? Pero bueno, ya lo hemos cogido todos. Es que es muy importante hacer ejercicios de este tipo, ejercicios combinados, Pablo. Sí. Porque así de una vez trabajamos varias cosas. Esto es como estar en la cama. Esto es un combinado, ¿eh? Venga, chicos. Estos han sido nuestros calentamientos. Hemos hecho estos cuatro ejercicios de calentamiento y vamos a empezar con el entrenamiento. Vamos allá. Vale. Un poquito de boxing. Siempre viene bien. Y el siguiente ejercicio, con estos nombres que le ponemos, se llama balancín. Para mí se llama balancín. El balancín. ¿Vale? Y aquí lo que queremos es guardar la estabilidad sobre todo. ¿Por qué? Porque al intentar mantenernos estables, vamos a poner duro el core, duro el glúteo y vamos a conseguir que haya equilibrio entre nuestro tobillo, nuestra rodilla y nuestra cadera. ¿Vale? Mirad. Esto es como un balancín. ¿Veis? Ahí. Venga, otra más. Cinco con cada pierna. Cinco. Sí. Uy, que me voy. Misma pierna. Porque si no es mucho más difícil. Sí, sí. Misma pierna. Uno. A ver. Aquí no voy a hablar mucho. Es que si hablo me desconcentro. ¿Vale? Vale. Venga. Ahí. Venga. Con la otra pierna. Vamos a hacer seis. Venga. Cinco es que queda un poco raro. Y como veis, también estamos trabajando transverso. Además, es un ejercicio que sirve tanto para deportistas como para gente normal que no todos los días practica deporte. ¿Vale? Venga, tenemos que mantener la gravedad. Esto en casa lo vais practicando. Yo aconsejaría cada día hacerlo como unas diez veces para ir perfeccionándolo. ¿Vale? Bueno, ya estamos. Todos los días desafío. Ya hemos jugado un poquito con nuestra estabilidad. Pues ahora lo que vamos a hacer es una sentadilla con desplazamiento. Muy bien. ¿Vale? O sea, yo hago aquí una sentadilla, como siempre, que ya sabéis cómo se hacen. Sentadilla. Cuidado. No. Sentadilla. ¿Vale? Sentadilla a este lado. Nos desplazamos y hacemos otra. Nos desplazamos. Hay que poner el culo fuera. ¡Claro! Nos desplazamos para un lado, para el otro. Si no notáis que trabajáis glúteo es porque algo estáis haciendo mal. ¿Vale? Cuando llegamos, apoyamos los dos talones para trabajar bien la pierna. Y el glúteo. ¿Vale? Vamos a hacer 20 repeticiones. Noe, ¿cuántas llevamos? 10, 7, ahora, 8, 9, 10. Esto también es como querer entrar al baño. Va, 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 por favor, va, va, déjame a mí, déjame a mí. ¿Cómo es, cómo es? Va, 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 por favor, déjame a mí, déjame a mí. 15, uy, ya poquitas. 18, 19, 20. Pero es el impulso para seguir con la clase. Seguimos, seguimos. ¿Y cómo seguimos? Pues con sentadillas también. Con sentadillas, pero de otra forma. Quiero que lo veáis de frente, ¿vale? Porque me desplazo y cruzo la pierna de atrás. Me desplazo, cruzo la pierna de atrás. Qué bien. ¿Vale? No caigáis. Esto va a ser precioso. No os enredéis con vuestras propias piernas. ¿A qué velocidad? Despacito, hombre. Yo aconsejaría que despacio. Pablo, la reverencia. Porque despacio se nota más el movimiento. ¿Eh? Porque si lo hacemos... Ay, muy bien. ¿Eso sería una reverencia? ¿Un rendezvous? Los brazos, haced lo que queráis con ellos mientras mantengáis el equilibrio. ¿Vale? El tronco de frente. Y cuanto más alejemos la pierna, mejor. Porque luego el movimiento que tenemos que hacer para subir es mayor, el esfuerzo es mucho mayor. Si probáis a quedaros un momento paralizados... ¿Vale? Venga, paraos. Ay, empieza con un mes, tío. ¿Qué tenemos? ¡Ah! ¡Qué gusto! ¡Qué mal, eh! ¡Qué gusto! ¡Uf! La pierna. Esto da una buena. De adelante y la atrás. Venga. ¡Ah! ¡Venga! Relajamos piernas. El siguiente, ya que estamos calentitos... Sí. Vamos a seguir con nuestra sentadilla. Bueno, no es una sentadilla, es una zancada. Una zancada hacia detrás. ¿Vale, Pablo? Sí. Chicos, nuestra pierna se quedaría así. Una pierna cualquiera. ¿Vale? Y lo que queremos es levantarnos... ¿Eh? Venga, que acabamos con dos. ¡Venga! ¡No queda nada! Pues la siguiente pierna. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una! ¡Ahí! ¡Dos! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡La espalda! ¿Cómo la lleváis? ¡Seis! ¡Muy recta! ¡Lo haré igual que tú! ¡Norce! ¡Quince, chicos! ¡Dieciséis! ¡Con lo contenta que estoy contigo, que te has puesto cacetillos blancos y todo! ¡Sí! ¡Y ahora hacemos el ejercicio! ¡Venga! 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 Relajamos las piernas, porque esto la verdad es que las carga suficiente. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es girar el cuerpo, nuestro tronco. ¡Sí! ¡Y saltar! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Saltamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Saltamos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Y bajamos las piernas! ¡Como una sentadilla! ¿Vale? ¡Ahí! ¡Venga! ¡Saltamos! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Saltamos! ¡Que ya note el trabajo de flexión en las piernas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡No podemos perder tiempo! ¡Que hay muchos ejercicios que hacer! ¡Cortitos! ¡Pero muchos! ¡No! ¡Ahora no descansamos! ¡Ahora hacemos el helicóptero! ¡Piernas flexionadas! ¡Abiertas! ¡Los brazos abiertos! ¡Y! ¡Así! ¿Vale? ¡Hacemos así! ¡Y así! ¡Así! ¡Y así! ¡Como veis! ¡Todos los ejercicios que estamos haciendo! ¡Parten de la misma base! ¡Piernas flexionadas! ¡Y abiertas! Y empieza a ser un ejercicio bastante cardio porque le estamos metiendo ese poquito de velocidad y el trabajo abdominal ¡Y 20! ¡Habéis visto! El trabajo abdominal que ha estado aquí ¡Venga chicos! Pues ya que estamos con trabajo abdominal vamos a hacer un par de ejercicios abdominales ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Cuadrupedia! ¡Vale! ¡Mano aquí en el cuello! ¡Solo una mano! ¡Ahora estamos quitando un punto de apoyo! ¡Entonces nos va a costar! ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es girar nuestro codo que mira al suelo y que mira al techo al techo al suelo al techo al suelo ¿Vale? ¡El core duro! Yo no sé vosotros pero yo no puedo llegar ¡Arriba, arriba, arriba! Aquel que no pueda rotar que se quede en medio camino ¿no? Sí, sin daño cuando rotéis y notáis algo de molestia fuera hasta donde lleguéis sin dolor Esto podríamos decir que es un ejercicio de core puro y duro porque estamos notando todo el transverso en la rotación Chicos, tres últimos Venga Dos Uno Y cambiamos brazo Venga, cambiamos la otra mano Vamos allá Vale Como veis Uno El movimiento decíamos decíamos que era la cintura lo que se movía aquí pero podríamos dividir la cintura en dos partes Nosotros seguid la cintura escapular que sería de aquí para arriba más o menos el trabajo de cintura escapular sería este y la cintura pélvica Ahora la pélvica no es la que queremos mover es la escapular ¿Vale? Toda esta parte de arriba Por eso nos centramos bastante en nuestro codo ¿Vale? En casa Si no tenéis una esterilla para hacer estos ejercicios no hay excusa Vamos Os ponéis una toalla enrollada y se hace perfectamente Bueno, chicos ¿Bien? Pues nada No, no, no Hombre, bien Tú estás de tertulia Nosotros estamos sin parar Estamos subiendo Es que alguien tiene que explicarlo Venga Ahora vamos a hacer el siguiente que también es de estabilidad Eso que nos gusta tanto Ejercicio abdominal y de estabilidad A la vez Que estiramos esta pierna Estiramos el brazo y recogemos y nos damos ¿Vale? Ahí Lo fácil de esto es que apoya la punta del pie entonces no tengo que estar en el aire ¡Qué bueno! ¡Pilar, qué bueno! Hombre Lo puedes apoyar Es lo suyo, ¿verdad? Sí Para que el trabajo sea solo cuando recogemos Bueno, cuando estiramos también Sí, sí Se hace todo el rato Madre mía, así pica Sí Sí, pica, sí Además, el que pica todos los abdominales Estoy notando la tableta entera Que yo sé que está Está por ahí escondida pero está En algún momento saldrá ¿Hemos cambiado? Ya, no Cambiado Venga, vamos a cambiar Venga Otra Venga Y dos Y uno Venga Venga, venga, venga Que ya estamos en el suelo Pues uno más Uno más Sí, claro Uno, venga Gratuito Este que se llama Abro y cierro Una novedad en el mercado Vamos a ver Estiramos Tanto nuestros brazos ¿Vale? Nuestras piernas Imaginaos que tenemos Pues una especie De bache Que queremos saltear Con la pierna Con la otra pierna Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Izquierda para afuera Izquierda para afuera Derecha para adentro Izquierda para adentro Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Que bueno Izquierda Derecha Aquellos que levanten el culete No vale No Jorge que te veo Tabla total ¿No? A ver Tabla total No levantar el culete Ah Y no arrastrar la pierna ¿Vale? Porque tenemos Un bache Que hay que levantar la pierna Y la cadera Intentar Que no se mueva mucho Joder Como cuesta Dios ¿Cómo vais? Bien Yo estoy echando las cervezas También Deje de semana Dos Venga Uno Y ya está Ahora tendríamos que repetirlo Con la siguiente pierna En casa Si queréis Seguir con ese ejercicio Podéis empezar En vez de con la derecha Con la izquierda Nosotros Seguimos aquí No queda nada Este es el último ejercicio Venga Seguimos con nuestra Posición original Lo único que vamos a hacer es Pues levantar la pierna Pero no mucho Que nos hacemos daño En la espalda Un poco Recto Uno Línea recta Venga Aguantamos dos segundos Venga Aguantad Uno Dos La cadera Que no se os vaya ¿Vale? Recta Totalmente paralela al suelo Nueve Diez Once Hombros relajados Ja ja Pero Catorce Y ya nos vamos más Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Diecinueve Y veinte Y veinte Habéis visto como se complican las cosas cuando quitamos un punto de apoyo ¿Eh? Sí, sí Levantamos la pierna Venga Estiramos Estiramos nuestro glúteo Con la pierna Delante ¿Vale? Ahí Vamos Por fin Estiramiento Hay que disfrutarlo esto, ¿eh? Es la recompensa Y sabéis que con treinta segundos nos llega Ajá Vamos a aclarar Venga, nos levantamos para sacar la pierna Y bajamos la otra La primera vez que estira así, la verdad ¿Sí? ¿A qué mola? Pues es buenísimo Porque nos obligamos a levantar la pierna muchísimo más Alguno se me duerme ahí Pablo, parece que está dormido ¿Eh? Que se está dormido Yo es que me relajo, claro Ahí me dice, relájate, me relajo Es que me pasa lo mismo que a ti Cuando te obedezco, ¿por qué te obedezco? Cuando no, ¿por qué no? Yo me dice, relájate Bueno Oye, así que es que no puedo ni levantarme para esto No, venga, que sí Que lo bueno es hacer ejercicio Mira, yo prefiero hacerlo por las mañanas Chicos Muy bien ¿Por qué? Por las mañanas Te recarga De verdad que luego estás todo el día con mucha más energía Y duermes como un niño A tope con la energía Bueno, pues sí Hoy también podemos decir que hemos trabajado y hemos hecho ejercicio completo Nos vemos la semana que viene Esto, cinco días a la semana Cinco minutos Cinco días Gracias Cinco días Cinco días Quince 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 ¡Suscríbete!